Hola muchachos, estamos hablando de una potencia militar en la década de los... terminando el año 70 y principio del año 80 a Perú que fue una de las brigadas corazadas más grandes que existió en su día en momentos más de 300 T-55 en esa época bastante moderno hoy día podemos hablar de obscencias blindadas del Perú al parecer sí las preguntas que quedan dando vuelta que por qué Perú cayó en esto por qué no siguió un proyecto en el tiempo Perú basa conceptualmente sus tanques de la época de la Unión Soviética recordemos que históricamente Perú hace un cambio geográfico y geopolítico hacia Rusia en la década de los años 70 cuando comienza a tener material ruso y no occidental su fuerza militar o blindados está basado en el T-55 y también en el AMX-3605 aunque hay algunos intentos la verdad las cosas de poder comprar vehículos 8x8 que Perú incluso en estos días la pregunta es qué ha pasado porque no lo ha hecho se supone que dicha licitación terminó por allá en julio pero no ha llevado nada a cabo la obsolencia de los vehículos blindados en América Latina al parecer es una falencia del Perú no solamente del Perú sino que a nivel regional si Chile no actualiza sus tanques podría caer en la obscenencia la respuesta podría ser que sí tenía 280 tanques T-55 69 tanques ligeros el famoso AMX-13-105 de origen francés además pues había vehículos M113 A1 de origen americano que transporte blindado ligero además transporte blindado los UR4-16 de origen alemana Alemania 220 y algunos vehículos móviles como vehículos multipropósitos los IVECO BM90T también de origen italiano tuvo también transporte blindados por ejemplo los Fiat Otomalera Type 66-14 Fiat Otomalera Type 66-16 también de origen al italiano un total de 90 en el último tiempo el Perú pudo incorporar los Hammer M105 1A1 vehículos multipropósitos de origen americano que hoy día es una de las bases principales de los vehículos de nuestra región el Hammer de origen americano tiene un Jeep RJ-8 vehículo multipropósito un total de 38 también es de origen americano el A200 MR-AP-14 de origen alemán y tiene algunos como los AMX-13 Alacrán 1, 2 y 3 casa carro no se sabe su estado operativo de origen francés en el Perú un total de 24 que lo hemos visto en algunas paradas militares también el Perú tiene vehículos de reconocimiento como el vehículo multitarea el BRDM-2 de la Unión Soviética nuevamente antiguo el VTR-50 de transporte blindado convertido en vehículo de puesto de mando de la Unión Soviética serían 2 y algunos de transporte blindados el M3A1 que aún utilizado por efectividad en el desierto de origen americano y el M20 Greshout de vehículo de exploración 6 también de origen americano y en el tiempo ha creado algunos vehículos de capacidad móvil rápida entre ellos está el VAT-LOBO vehículo de tanque ataque a todoterreno que incluso lo colocaron misiles para tanque de origen peruano y alguna Mitsubishi L-2000 bueno pero Perú hoy día si lo miramos muchos de los materiales que hoy día tiene son de la época de la Unión Soviética por ejemplo el blindado de excavadora trinchera el BTM-3 actualmente tiene 3 unidades recuperando el año 2022 por el centro blindado del ejército de la Unión Soviética también en el último tiempo incorporaron algunos plataformas también de la Unión Soviética y algunos como lanzacohete tierra a tierra de origen chino también tienen el vehículo Mercedes perdón el Maharus Deus M31 0 barra 30 20 de 22 que son 2 de la Unión Soviética y algunos blindados lanzapuentes el MTU 20 1 también de la Unión Soviética y algunos vehículos más modernos por ejemplo como el Obus Autopobulsado 12 de origen americano el M109 A1 A2 se han hecho un intento de parte del Perú de poder incorporar vehículos más modernos como el tipo 90B que es un sistema móvil de lanzamiento múltiple de 122 milímetros de origen chino y el sistema móvil de lanzamiento múltiple el BM21 14 el anterior tiene 27 de también de la Unión Soviética se ha intentado recuperar o hacer algunos proyectos respecto al tanque T55 a través de la empresa Casanave pero con no buenos éxitos lo que ha llevado de cierta forma que el Perú hoy día tenga uno blindado como ven ustedes en la pantalla con bastante obsoleto que hoy día sin protección activa sin parte digital o sea hoy día podemos hablar respecto a esto que Chile o los países vecinos que tienen tanques a veces son más modernos que los propios del Perú es una falencia de obsolencia que desgraciadamente le ha tocado vivir al Perú por un tema geopolítico y también por un tema económico lo que ha llevado de cierta forma que Perú hoy día siendo una de las potencias militares emplendado en la década o al final de la década de los años 70 hoy día la verdad las cosas Perú se ha quedado en el pasado aunque optó por tener múltiples misiles cazatanque especialmente dándole opción a ese tipo de material más que a este tipo de vehículos ahora visualmente y estratégicamente no vemos que puede haber un cambio tan cercano para el Perú